Este día es especial, pasa lo que pase, es lo que nos toca vivir Pero siempre quieres más, nunca satisfecho con todo eso que hay Alrededor de ti, tu mente ausente no vive el presente Buenos días, mi nombre es Luis Martínez Conavieta Y conduzco este espacio que he denominado Con Iniciativa Segunda temporada, edición número 28 La cortina musical es cortesía de la banda de rock local Insisto, una banda local de Tenerife Polo y los pibes de Nunca Jamás Y la canción se llama Los Momentos Malos Son Pa' Aprender Muy en sintonía con la esencia del programa En el que queremos hacer énfasis en el aprendizaje, en el reciclaje En obtener algo bueno de este momento, de esta coyuntura global Recuerdo a la audiencia que estamos en 103.3 FM MDQ Radio Producción Sol Andrade, operador Jolber Jiménez Buen día Jolber, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, bienvenido Luis, bienvenido a los oyentes de Con Iniciativa Gracias por tu asistencia de cada jueves a las 10 de la mañana de Con Iniciativa Dirección Marcelo Russo Recuerdo las principales vías para escucharnos y contacto Facebook MDQ Radio Teléfono, lo digo despacito, dos veces 663 85 90 28 663 85 90 28 Hoy tenemos desde Madrid, desde Valencia, perdón, desde Valencia Un invitado de extraordinario lujo para tocar un tema, para tocar entre otros temas ADN emocional Hoy y desde Valencia recibo con mucho afecto, con mucho privilegio a Elías Azulay Tapiero Buen día Elías Buenos días Luis, ¿cómo estamos? Bien, menudo tingado tienes montado Estupendo, estupendo, buenos días Elías, pregunta que le hago a mis invitados para, un poquito informal, para romper el hielo, entrar en tema ¿Cómo está el clima hoy en Valencia? A ver, que se corta un poco el agua Sí Elías Sí, sí, ahora te escucho, si quieres ir un poquito al agua Perfecto ¿Cómo está el clima en Valencia? Bueno, nubladito, amenazando lluvia Ahora tenemos esa fase de pared feca de calor, humedad y luego por la tarde llueve Pero bueno, eso nos pasará en una semanita o dos Pero normalmente estamos cerca de empezar ya el veranito allí Sí, exacto, exacto, claro que sí Perfecto, perfecto Elías, te presentas a la audiencia con tus créditos A la audiencia de Canarias y Global, porque nos escuchan incluso desde Estados Unidos Muy bien, estupendo, bueno, esto lo podemos hacer muy largo, muy corto, lo voy a hacer corto No, 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 hazlo, no, 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 quiero que la audiencia sepa quién eres porque eres una persona, una figura en este tema en España y en Europa para mí Entonces, preséntate extendido, a tu manera Nada, nada, no, pero es igual, lo haremos también cortito Bueno, el tema es decirte, mi nombre es Elías Azulay y bueno, tengo 62 años, por lo tanto, cuanto más años tienes, más cosas aprendes Entonces, pues yo me he dedicado, sobre todo en el mundo empresarial, al tema de sistemas de calidad, al tema relacionado con productividad Y desde hace unos 8, 9, 10 años prácticamente, pues me ha entrado un poco en la historia de investigar el tema de la genética y el comportamiento Esto proviene de, bueno, de que tuve la suerte de compartir tiempo y espacio con diferentes científicos de élite en los programas que se llamaban, que ya no están ahora, que se llamaban Genoma España Y bueno, me ayudaron tanto que al final me han introducido eso en la cabeza y la verdad es que hemos avanzado muchísimo en muy poco tiempo Anteriormente, ya digo, yo no trabajo a mi manera, soy un poco especial, ya lo tengo que decir Intento siempre trabajar solo, luego todo esto del trabajo en equipo a mí no me cuadra demasiado Pero insisto que el problema lo tengo yo, no quiero tampoco expandir esto a los demás De todas formas, perdón, eh, hiciste, tocaste algo que me interesa, el tema de equipo, a veces, en ciertas ocasiones, está sobrevalorado para mí Sí, bueno, yo pienso igual, o sea, pienso tanto en ello que al final yo no trabajo en equipo Vamos a ver, lo que hago es una cosa, vamos a ver, una cosa es trabajar en equipo ponderando mucho lo que es el equipo y otra cosa ponderando el trabajo Yo pondero el trabajo, entonces yo claro que me relaciono con gente, claro que tengo, pero así a nivel virtual, eh Y sobre todo, pero yo me relaciono con la gente, sobre todo por el trabajo realizado, o sea, no por el hecho de relacionarme Entonces, lo que uso son resultados, entonces yo hay gente que físicamente no he visto en mi vida, que no conozco Y que estamos colaborando tres y cuatro años seguidos con plena satisfacción por ambas partes Entonces, toda esta moda del trabajo en equipo, pues hombre, yo insisto, eh, que el problema lo tengo yo, ¿no? No quiero aquí sentar cátedra en absoluto El problema lo tengo yo, y yo con los años, que ya son bastantes, pues me he dado cuenta de que no sirvo No sirvo para trabajar en equipo, no sirvo para tener una relación estrecha con la gente Y entonces, bueno, pues será que tengo poca paciencia, ¿no? O cosas así, pero insisto, que el trabajo va saliendo, que es lo importante Yo tengo mi pequeño mundo, yo creo que no necesito demasiada cobertura y demasiada amplitud Tengo mis pequeños hobbies, que en su día fueron profesión, como el tema de la música Que desde los siete años yo ya empecé a estudiar y profesionalmente me dediqué hasta los 23, 24 años O sea, que me ganaba la vida con ello Y ahora lo tengo como un hobby Y cuando quiero concentrarme, en vez de hacer Mindfulness, pues cojo la guitarra Ya tocaremos ese punto, porque hace poco vi una foto tuya saliendo con un pedazo de guitarra eléctrica De un sitio, y la verdad que fue una foto en LinkedIn que tuvo mucho impacto Y mucho comentario positivo Sí, sí, exacto El tema de la música es que, luego lo hablaremos si nos da tiempo Pero es que la música es un idioma Entonces, fíjate que te voy a decir una cosa, Luis Toda la ilusión y la curiosidad de investigación y estudios Que en temas de genética, a medida que he ido estudiando y aprendiendo Me he dado cuenta que la música es pura genética Se ten en cuenta que son siete notas, nada más Dos remifas son así Y sirven esas siete notas, con todas sus funcionalidades, evidentemente Pues para la novena de Beethoven, como para Mozart, como para Georgie Dan y la barbacoa Quiero decir que no hay más notas, son esas siete ¿De acuerdo? Pues la genética es algo parecido Es decir, están los genes, en el momento no hay más Pero hay tantas combinaciones que podemos hacer millones de melodías Qué apasionante idea, fuerza que has traído a las ondas radiales Porque es un concepto que nunca lo había oído El de la música y la genética, impresionante Y vas a empatar porque aquí el operador, Jolbert Jiménez, es un músico Y es un autodidacta Y bueno, ya quizás quiera hasta hacerte una pregunta sobre el tema Elías, para acercarte a la audiencia, a las nuevas generaciones Esas nuevas generaciones tan ligadas a la tecnología que nos están escuchando Tus inicios profesionales fueron vocacionales O empezaste en el tema de empresariales y marketing Por circunstancias ajenas a la vocación Bueno, esto tiene su pequeña anécdota O sea, yo, claro, yo entré en universidad cumplido los 15 años Esto suena raro, pero yo nací en noviembre Iba un año y medio adelantado Entonces entré en universidad con pantalón corto Empecé a estudiar económicas Y claro, yo me asusté de pasar del colegio a 30, 40 alumnos A ver 2.000 y a sentarme en la escalera De acuerdo, pues entonces, la verdad es que me dio un shock Y entonces... Uy, pues se ha ido Ah, hemos tenido un problemita técnico Se ha caído la cobertura En breve volvemos con Elías Azulay Tapiero Que nos estaba contando estos nuevos conceptos tan novedosos De la asociación de la música con la genética Que nos ha dejado completamente sorprendidos En breve volvemos con él Y hacerle muchísimas preguntas Es una autoridad de España en temas de genética Y aplicados a la empresa ADN emocional Ha sido el descubridor de esto Ha tenido un premio en relación a ello Por alerta temprana de Alzheimer Y en breve volvemos Aquí Solver está haciendo lo imposible por reconectar con él Elías Azulay Tapiero Desde Valencia Vamos a hablar con él En breves momentos De sus vínculos con el mundo de marketing Y empresa Del tema ADN emocional Y cuál es su implicación en este tema Espera Porque no tengo el Ha caído el micrófono del invitado Seguiremos hablando de las aplicaciones que tiene el ADN emocional Y de sus reconocimientos en el mundo de empresa Con el ADN Y también de su faceta musical Y cómo ha contribuido a sus conocimientos Estamos tomando cobertura No entra No entra Sí, vamos a pausa Vamos a pausa Porque estamos teniendo problemas para volver a reconectar Te estamos buscando En MDQ Radio Seguimos creciendo Y apostando por Tenerife Por eso Te estamos buscando Para formar parte de nuestra familia Periodistas Conductores Imitadores Humoristas Colaboradores Hombres y mujeres Con actitud y desparpajo ¿Serás tú? Si tienes ganas de hacer radio Solo tienes que comunicarte con nosotros Y contarnos tu idea Escríbenos a Producción Arroba MDQ Radio Punto com O déjanos un mensaje Al 671 478 642 Únete Al universo MDQ Ven a vivir la mejor experiencia de compras y ocio Al centro comercial Cian Mall Donde la calidez y amplitud de sus espacios abiertos Te transportarán al mismísimo corazón de Asia Ven a visitarnos con tu pareja, familia, amigos o incluso con tu mascota Un lugar donde encontrarás las mejores marcas y la mayor oferta en moda, alimentación, belleza y restauración del sur de Tenerife Cian Mall Fan Shopping Experience Mar del Plag Mar del Plag Mar del Plag Somos una empresa especializada en construcción interior seca Falsos techos continuos Preformados para luz indirecta Muebles en pladur Colocación de tarimas flotantes Insonorización de viviendas y locales Pídanos presupuestos y compromiso Y contrate con profesionales Mar del Plag Los profesionales de diseño y obras a su alcance Contáctenos al 634-331952 Estás escuchando MDQ Radio 103.3 Urúas instalaciones eléctricas Instalador autorizado Todo tipo de instalaciones y mantenimientos eléctricos Instalación de centralizaciones de cuadros eléctricos Porteros automáticos Redes informáticas Iluminación LED interior y exterior Decoración de espacios Atendemos urgencias las 24 horas y los 365 días del año Nuestra mejor publicidad son nuestros clientes que nos recomiendan Solicite su presupuesto al 647-8725-29 Pizza y pasta en los cristianos Desde hace varios años Es un restaurante espectacular Donde encuentras pizzas y pastas De masas exclusivamente biológicas De larga maduración Con levadura madre de producción propia También masas integrales de cereales antiguos Ricas y buenas para la salud De las personas más sensibles El restaurante tiene servicio de entrega a domicilio Y promociona un menú limitado Super conveniente Pensado para su recogida Ven a Pizza y pasta Avenida Los Sabandeños Número 3 Los Cristianos Visita nuestra web www.pizzaypasta.es O llámanos al 642-3353-22 Volvemos con Elías desde Valencia Hola, ¿qué tal? Elías Elías, ¿me recibes? Perfecto, perfecto Estábamos hablando de la música De la genética Habíamos quedado en la anécdota de la universidad Que habías empezado en la universidad con solo 15 años Sí, sí Bueno, pero no tiene ningún mérito Porque lleva dos años adelantado Y entonces nada Entre la universidad bien Pero fue un shock Porque no me esperaba De hecho el primer día de clase ya fue fantástico Vinieron los que llamábamos mayores de tercero Y nos dijeron que ya había huelga Estamos hablando de los años 70 Entonces, claro Ya había huelga el primer día Y claro Y así era imposible estudiar Yo iba a la facultad Aparecía Había follón Y me volvía a casa Entonces yo no estaba acostumbrado a eso Entonces me refugié En aquello que conocía Que era la música Y luego evidentemente Claro Seguí estudiando Porque eso es Es algo que siempre tenemos que hacer Y luego ya acabé mis estudios Evidentemente años más tarde Cuando ya estaba más preparado Porque insisto que yo era un chiquillo Cuando entré a la universidad Entonces Bien Pero creo que me vino bien Me vino muy bien Porque así se asientan un poco las ideas Y yo aunque Ya digo Porque tengo ya bastante edad Pero yo me siento Ese mismo niño Que tenía 15 años Me siento todos los días Elías Luego le fuiste tomando gusto A la carrera de empresariales Sí, claro Es que claro Cuando empiezas a conocer cosas Un tema es Perdón El contenido Una cosa es la obligación de estudiar Y otra cosa es que Cuando le ves la parte práctica Entonces para mí El tema de economía Y todo el tema de empresa Es un mundo Al final Uno se va acostumbrando Y no es aprenderse La teoría económica Ni es aprender a manejar La contabilidad Ni es aprender Cosas muy concretas Con todo esto de marketing Y tal Sino que es un poco Tú te haces tu espacio O sea Uno se alimenta Se nutre de conocimientos De otros Evidentemente Pero luego uno se hace Su película Entonces cuando uno Encuentra su película Y es protagonista Como fue mi caso Y el de mucho seguro Quizá el tuyo Pues entonces al final Uno ya no está Por vocación En una materia Sino porque es su materia Entonces yo siempre he intentado Ser muy esponja Muy absorber Muchísimo conocimiento Hasta donde puedo Y llego y alcanzo Pero lo que sí que intento Es hacer lo mío O sea No como una especie De cacatúa Que va a repetir Lo que ha dicho otro Eso a mí A mí eso me Vamos Me revienta la cabeza ¿No? Cuando oigo frases Tan hechas Y gente que no para de citar ¿No? Pues como dijo Einstein Y luego habrá que preguntarle Si lo dijo O como dijo Henry Ford Y cosas de este estilo Entonces diga Diga usted lo que piensa Es decir Dígalo usted Que le salga de usted No Pero tampoco está mal ¿No? De vez en cuando Pues alentar a la gente Con una frase Que sea una cita potente Elías Para las nuevas generaciones La audiencia Que nos escucha Nos contás Luego de terminar la carrera ¿Cuál fue tu primer trabajo? Bueno El primer trabajo Fue Pues muy gracioso Porque Porque yo Yo acabé la carrera Empecé ya A buscar trabajo Ayudaba a mi padre En alguna cosita Eso que estás entretenido Mi padre tenía una empresa De import-export De cortofrutícola Y entonces le ayudaba Un poquito Pero fue para romper manos Pero yo como era Bastante inquieto de joven Pues enseguida Mandé mi currículum ¿No? A una empresa Yo vi un trabajo Que era de De ortofurticultura De agroalimentación Y dije Pues yo mando mi currículum Y tuve la suerte Que era una multinacional Huelga Que se llama Tractebel Que todavía existe Que tiene muchas ramificaciones Y me contrataron De director de marketing Que es fantástico Pues me ha tocado la lotería ¿No? Sí, sí, sí Y estuve Bueno, ahí aprendí muchísimo En los primeros trabajos Lo que haces es aprender ¿No? También te dan bastante Bastantes collejas Sí Pero uno al final Va aprendiendo Y de ahí Hice lo mismo Volví a mandar otro currículum A otro trabajo Que solicitaban Una dirección de marketing Y me cogieron también O sea Ha sido los dos únicos trabajos Por cuenta ajena Que he tenido Y también era otra multinacional Era una división De British Petroleum Pero es una división De nutrición Fijaros que casi nadie Sabía que Ni yo lo sabía Que British Petroleum BP Tenía división de nutrición Y bueno Y fui director nacional De marketing Y enlace en Europa De las compañías en Europa Qué fantástico Y a los 30 años Abandoné A los 29-30 años Abandoné El buscar trabajo Incluso estar dentro De una multinacional Y aprendí muchísimo eso Eso por supuesto Pero luego ya decidí Que a los 30 años Dije pues voy a montar Mi pequeño No digo mi empresa Para emular a nadie Sino voy a montar Mi pequeño círculo Exacto ¿De acuerdo? Que luego hay que Que luego evidentemente Se tiene que transformar En una empresa Para poder facturar Y seguir comiendo Claro, claro, claro Pero decidí trabajar Por mi cuenta Yo estuve viajando muchísimo De aquí para allá Viviendo fuera Y al final dije Mira, yo me quedo en mi casa Que tengo 30 años Y un poco la envidia De mis amigos Y compañeros Y tal Y cómo dejas Una multinacional Con 30 años Sí, sí, súper precoz Claro, pues dije Mira, pues Pues mi hija Acaba de nacer Estoy harto De ir para arriba Para abajo No acabo de pillar Todo este rollo Pero lo digo Con cariño Todo este rollo Un poco de Somos todos un equipo Tenemos que pensar igual Y mi mujer Que se hará amiga De la tuya Vente a vivir fuera Entonces me ofrecieron Un trabajo En Holanda En este caso Y fue la Bueno, pues fue un poquito El punto de decir Mira, pues no Me quedo en España Yo estaba entre Valencia Y Madrid De hecho ahora también Pero irme a Holanda Mi mujer me habla holandés Evidentemente Y entonces pues decidí Mira, pues este es el momento Quizás Elías A los oyentes De MDQ Radio De Con Iniciativa Siempre le pregunto A mis invitados A los protagonistas En este caso Elías Azulay Tapiero ¿Nos puedes dejar Algún consejito Alguna sugerencia Para esas personas Que se están lanzando A la vida laboral Profesional De emprendedor? Bueno Es difícil aconsejos Porque yo precisamente No soy ningún ejemplo Lo que yo creo Que a nivel de emprendimiento Vamos a ver Hablamos de los éxitos Pero de los miles De fracasos Que hay Nadie inventa nada No digamos nada Que la gente se desanima Bueno Yo nada más puedo decir Que una cosa son las ideas Que buenas ideas La gente tiene buenas ideas Pero todo esto De innovación Emprendimiento Tiene que tener Una consolidación Se tiene que materializar Y uno de los problemas Yo he trabajado muchísimo En la Universidad Politécnica Desde aquí de Valencia Aconsejando Y asesorando A proyectos A equipos De estudiantes Que van Que emprenden Que hacen Startup O spin-off Y la verdad Es que siempre pasa lo mismo Es decir Aquel que tiene la idea Cree que Considera que Logra puede llevar Hasta a buen término Y la mayoría de la gente Pues no Hay muy poca gente Que tenga esa capacidad Polivalente Y a veces El que tiene la idea Tiene que pasar el testigo Porque si no Para consolidar Para llegar a acuerdos Para negociar Pues hace falta Otras habilidades Que quizá esa persona No tenga O no tenía Entonces yo lo que creo Es que Que vamos Esto no lo he dicho yo Pero bueno Yo creo que hay que insistir Y hay que estar encima Y hay que luchar Por lo que uno cree Y sobre todo una cosa Cuando uno lucha Sabe que va a salir herido Quiero decir Que aquí no vale decir No Yo 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 soy muy pesado Y yo soy insistente Pero me voy a quedar Más fresco que una lechuga No, no Cuando uno Cuando uno se esfuerza Y uno propone Y uno defiende Incluso ataca Que sepa que Que alguna bala Le puede dar Que va a tener cicatrices Claro, claro Qué interesante Elías Antes de entrar En materia ADN Emocional Que Tengo esa curiosidad Y seguramente La audiencia Cómo Cómo pasaste Cómo fue ese vínculo A esa transición De la empresarial Marketing A un tema Técnico Genética ADN Nos contás un poquito Sí, claro Bueno A mí siempre me ha interesado El tema del comportamiento De hecho Cuando yo estaba implementando El tema de sistemas de calidad O de productividad Siempre hacía Aparte de mediciones De instalaciones Y máquinas Y de flujo de producto Siempre me fijaba mucho En las personas En las actitudes Y cosas de este estilo Claro Yo tuve la suerte Insisto Que Yo soy una persona con suerte Pero que Ahora no me cambie Yo creo que la buscas No, no Yo la verdad Que soy menos indicado Para decirlo Pero yo lo que sí Que tengo es el resultado Que soy un tío con suerte Soy un tipo con suerte Entonces tuve la suerte De que Dentro del ámbito empresarial Fijaros Pues Fíjate Luis Pues que Me llamaron Desde un proyecto Del Ministerio de Sanidad Que era Dirigir precisamente Modelos emprendedores A científicos de élite Entonces Científicos de élite De toda España Incluso De las vías canarias Estuve En Tenerife Un par de veces Asesorando directamente A los emprendedores Científicos Entonces Era un proyecto De toda la red De partes tecnológicas Dentro de A nivel nacional Y Tenía que asesorar A 180 Científicos de élite 180 proyectos Estamos hablando De que año Elías Hablamos del año 2011 O sea Que esto es reciente Yo me he ganado la vida Siempre Con el tema De la economía Y tal Pero Pero entonces Mi trabajo ¿Cuál era? Pues era ayudarles A montar su empresa Y eran proyectos De un año Eran tres años Con diferentes fases Entonces Yo utilizaba Mi modelo económico Mi modelo empresarial Y mi modelo de marketing Para ayudarles A Y me quedé sorprendido De que Gente tan inteligente Claro Esto es como todo ¿No? Pues cuando le hablabas De las políticas de precio No sabían cómo calcularlo ¿No? Y cosas así Entonces Ellos ¿Qué hicimos? Pues hicimos un intercambio Yo les enseñé economía Y ellos me enseñaron ciencia Elías En este punto Te pregunto Se me viene a la cabeza Esta pregunta Tú Eras versátil Y te adaptaste a ese mundo ¿Encontraste aversión O resistencia De los científicos A aprender cosas De marketing? No, no Que va, que va Lo que Lo que percibí Era que Eran rapidísimos A la hora de De enganchar con todo O sea Yo les explicaba Una sola vez las cosas A la hora de hacer Por ejemplo Un plan de negocio ¿No? Incluso presupuestario Y lo cogían enseguida Entonces Lo que pasa Que nunca habían oído hablar de eso Entonces Le tenían como miedo Como temor Pero cuando se les pone fácil Insisto Tiene una mentalidad Más analítica Hay muy buena gente La cosa que A veces El resto de las personas También Ganamos distancia Con la ciencia No y con los científicos Pero parece que Que están en otro mundo ¿No? Están en otro mundo Pero con ganas De estar en este Esa ha sido mi experiencia Entonces Yo ahora mismo Tengo excelentes amigos Y colaboradores Que vienen De los proyectos Genoma España Que me siguen ayudando Y me siguen validando Yo a veces Les planteo Problemas ¿No? Decir Bueno, por ejemplo No lo sé Pues podríamos El neurotransmisor X Pues además Para esto ¿Crees tú que es también Inhibidor? Y me dicen Sí, sí Y traspasa La barrera hematoencefálica Pues sí, sí Esta molécula O sea Y me van enseñando Yo también Me he ido formando Con cursos Incluso online De la Universidad de Navarra En temas de genética Y tal Y claro Y cuando hablamos Pues hombre Salvando las distancias Que ellos son unos expertos Nos vamos entendiendo Correcto Yo les explico Yo les expliqué en su día Marketing Y ellos me explicaron Ciencia El resultado Es que Ha funcionado muy bien Y sí que he notado Rechazos después Me explico Cuéntanos Claro Claro En el momento En el momento Que ya sacas Una herramienta Que trabajas Con un algoritmo Que te basas En las funcionalidades Científicas Funcionalidades Perdón Es cuando No ellos Por Dios Otros Otros científicos Que no conocen Tu trayectoria O que no te conocen La primera historia Es el escepticismo Es rehusar Si usted no es Neurólogo Si usted no es Científico Avalado Si usted no es doctor En alguna En alguna especialidad Pues entonces No le voy a hacer caso Entonces sí que existe En la ciencia Pero ya En otros niveles Existe Cierto Cierto cierre ¿No? De la gente Que nuestra formación No es idéntica Entonces Por ejemplo Ahora mismo Ya tenemos Pasa que quizá Yo personalmente No sé si he sido adelantado O he retrasado No lo sé Pero realmente Ahora es cuando Se empieza a hablar De bioestadística Aunque se lleva Utilizando muchos años Ahora se empieza a hablar De algoritmos Asociados A las patologías Ahora se habla De algoritmos Para detectar Secuenciaciones genómicas Entonces Ahora ya se habla Pero aún así Existe esa barrera ¿De acuerdo? Quizás todo esto Haya explotado Porque Tú te lanzaste Bueno Con el empuje O con la idea Del gobierno En su momento Lo de Genoma España Genoma España Fuiste singular Y te metiste En otro sector Y ahí rompiste Como un paradigma ¿Cierto? Claro Se rompieron muchas cosas Por ejemplo Era impensable Era impensable Que una persona Que viene de la economía Genere un algoritmo Para generar La alerta temprana Del Alzheimer Y eso En dos años Cuando un científico Está 13, 14, 15 años Analizando molecularmente Las causas Y todavía seguimos Sin tener una Una resolución Por así decirlo Al origen del Alzheimer Todos tenemos nuestras teorías Los que lo hemos estudiado Un poquito Pero realmente Sorprende Que tú lances Un algoritmo Y que Y que el propio Instituto de Investigación Sanitaria Te dé un 97% De confiabilidad En la alerta temprana Entonces Todo con un modelo ciego Es decir Cuando la gente Hace el test Que nosotros le proponemos Que es muy sencillo Pues yo no sé Si están diagnosticados Con Alzheimer o no Bueno Pues luego se pasó eso Había estadística Siempre con observadores Científicos Biólogos moleculares Y a partir de ahí Nos dieron Ese nivel De confiabilidad Y de veracidad Claro Esto Nos dieron un premio En el año 2018 Evidentemente Por todo este esfuerzo Pero fue un esfuerzo relativo Fueron dos años Nada más Es que Tampoco Nos dedicamos A trabajar en laboratorio Trabajábamos Con un algoritmo Y luego Pues no sé Pues suela Esto es muy gracioso ¿No? Porque luego de repente Pues la gente habla Hemos preparado un algoritmo Para detectarnos El ictus Vale Pues fantástico Entonces La algoritmia Lo que es la La tecnología algorítmica Tiene mucho Mucho que decir A nivel de 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 predicción Muchísimo Ahora hay que saber De esa predicción Es eso Es decir No está al 100% Podemos acercarnos Como nosotros En el 97 Y de hecho Estamos trabajando Con la misma tecnología Para el tema Parkinson Y para el tema De otros trastornos Incluso Neurodegenerativos Elías Para que la audiencia Conozca De esos 180 Iniciales Científicos Que tú Asesoraste Entiendo Que Se vio Beneficiado Y hubo Resultados Posteriores A nivel Empresa ¿Cierto? Claro Claro Los proyectos Sonoma España Que han desaparecido Por una falta De presupuesto No por otra cosa Porque se echa de menos Yo lo echo de menos Y los científicos también Esto realmente Tenía Tenía En su día La tasa más alta De supervivencia De Startup Tenía un 94% Esto es increíble Es increíble Y el mérito Es de los científicos Yo no quiero saber nada El mérito es de ellos Que han montado Sus empresas Siguen vigentes Yo sigo todavía Con relación con ellos Con grandes laboratorios Que están triunfando En Granada En Valencia En Parma De Mallorca O sea Alumnos míos Otros están en Estados Unidos Ahora mismo Gente que ha nacido en León Y que se ha educado En la Universidad de Valladolid Ahora están con proyectos Interesantísimos Pero más que proyectos Ya son Facturaciones ¿De acuerdo? Y incluso con el tiempo Después de asesorarles Tenemos muy buena relación ¿No? Y incluso me preguntan cosas Es decir Oye Y tengo un cliente No sé qué Me están pidiendo Fíjate Antígenos en China Esto Esto que está ahora Tan de moda Esto ya hace Hace Diez años Ya había Hay una empresa En Granada En el Parque Científico De una Vamos Una chica fantástica Pero tiene un gran equipo Y está exportando Y está exportando antígenos Para hacer vacunas Incluso de COVID Entonces eso lo tenemos Aquí en España Lo que pasa es que No sé por qué Somos capaces De hundirnos A nosotros mismos Nosotros tenemos aquí Una gran plantilla De grandes científicos Que se lo han tenido Que currar Que han luchado Han arriesgado Su capital El que no tenían Y su dinero Y van Y lo digo en serio Y van mendigando ayudas Para poder contratar A un técnico más De laboratorio O sea Esto es increíble O sea La mayoría de los científicos En España Y esto lo digo En plan crítico Pero es que es así O sea Tienen que inventarse Proyectos Para acudir A convocatorias De subvenciones ¿De acuerdo? Para poder contratar A un técnico de laboratorio Entonces tienen que inventarse Un proyecto Y hacerlo Es que además Tienen que hacerlo O sea Ellos no engañan O sea Tienen que Contratar a un técnico Que está financiado Para hacer un proyecto Que es el que van a financiar Y además Y así tienen un técnico Entonces La ciencia en España Vamos conociendo Un poquito Es un desastre Es un desastre Totalmente O sea Parece que nos pongamos Palos en las ruedas A los científicos Es decir En vez de darles alas Es increíble Elías Retrocediendo Y hablando De las nuevas generaciones Entiendo Que en ese momento Cuando empezó El Genoma España Digamos Los científicos Tenían las ideas Y tú colaboraste Guiaste En materializarlas Claro Sí, sí Lo que se hicieron Son planes De negocio Y luego Una tutoría Constante Durante los tres años Para que la empresa Se lanzase Yo les hacía de todo Yo era el tutor general De los proyectos Entonces Desde la parte mercantil Hasta la parte Del presupuestaria Hasta tomar decisiones estratégicas De si este producto O este otro Que se demanden De la captura De clientes El empezar a conocer El desarrollo De internacionalización Que iban a tener Y entonces Y entonces Y entonces La ciencia Es muy cerrada Entonces Todo esto Es nuevo Para ellos Y el día Juan Ah, perdón No, perdón No, no Que te decía Que es nuevo Para ellos Y entonces Se les abrieron Todas las ventanas Y el resultado Está ahí Que las empresas Siguen funcionando Y creciendo Además Que es una cosa fantástica Fusionando conceptos Científicos Empresariales Digamos que Se formó Como un laboratorio De empresas Sí, sí Esto se llama Biocampus Fíjate Los proyectos Están Biocampus Genoma España Entonces Se generaba Como una especie De incubadora Que se dice ahora Pero realmente Ya la gente Con las ideas Muy claras Era gente experta O sea Lo que estamos Hablando es gente Que estaba Nueve meses en España Y tres en Estados Unidos Es decir Trabajando Era gente Que ya trabajaba En hospitales En laboratorios Pero tenían esa vocación Que tenían esa vocación De se les había ocurrido Una idea Y habían ideas fantásticas Que tenían que ver Con la virología O con la genética Incluso con la agricultura Qué fantástico Habían ideas Muy bonitas Que son cosas Que ellos Que yo me quedaba Digamos Sorprendido Digo Pero esto de verdad Se puede hacer Y me decían Hombre Había uno Que estaba investigando Que en vez de poner Farolas en las autopistas Pondríamos plantas fluorescentes Con una gestión genética Con un intercambio genético Entre algas fluorescentes Y la planta Y decía Así para los caminos Que están mal iluminados Carreteras secundarias Pues se ve mejor Esto es factible Si quieres una naranja azul También te la hacemos Ideas rompedoras totalmente Nos metemos de lleno En el ADN emocional ¿Nos cuentas esto Que es del ADN emocional Y cuál es tu participación En este tema? Claro, claro Con mucho gusto Bueno Lo primero es decir Que el ADN emocional ADN E No es una nomenclatura Interesada Ni que se quiera aprovechar Que todo el mundo Habla del ADN El ADN del Real Madrid El ADN de no sé quién Bien, eso es una forma De expresarse Esto del ADN E Es peligroso Porque la gente Puede pensar Que es algo Parecido a que me quiero Aprovechar de las cosas De la tendencia No, realmente El comportamiento humano Es bioquímico ¿De acuerdo? Por lo tanto Al ser bioquímico Pues cualquier tejido De ser humano Y esto lo dicen Los premios noves No falta que lo diga yo Pues se relacionan A través de la genética Y la expresión de los genes Esto suena un poco raro Pero lo voy a intentar simplificar Igual que yo mido Uno 78 Y otro tiene los ojos azules El comportamiento Está basado En el mismo aspecto metabólico ¿De acuerdo? Por lo tanto Eso de Usted puede cambiar Usted tiene que ser De otra manera Bueno, pues Si usted consigue Que yo crezca 20 centímetros Pues yo encantado Pues con el cerebro Pasa exactamente lo mismo O sea Nosotros tenemos Unos cuantos No voy a ponerme en plan así Unos cuantos neurotransmisores Que son los que rigen El comportamiento Esos neurotransmisores Se producen y se liberan Por una expresión genética Por lo tanto Hay gente que libera más De un neurotransmisor Y otro que libera menos ¿De acuerdo? Igual que uno Tiene los ojos azules Y otro los tiene marrones Entonces Salvando las distancias Entonces ¿Qué significa esto? Pues bueno Pues que a través A través de De este estudio De este estudio Conseguimos saber Al 97% El comportamiento De las personas El comportamiento De base ¿De acuerdo? Nosotros ¿Qué hacemos? Pues no utilizamos Algo de psicología Que si no Que sí que es útil Pero nos basamos Ya en una triangulación Nosotros Cada respuesta De un pequeño test Que hacemos Que es muy sencillo Cada respuesta Se trocea Y cuando se trocea Se compara Con lo que sería La línea neurotransmisora Y de ahí sacamos La conclusión Del comportamiento Que siempre es Un comportamiento Combinado Nunca es Yo soy bueno en esto Yo soy malo en aquello Yo en esto soy fuerte Ni en esto soy débil No, no Aunque usted sea débil En algo Utilice esa debilidad Porque le da el matiz Entonces hay gente Estamos mal acostumbrados El 100 es muy alto Y el 0 es lo peor No, no, no O sea Aquí cuando hablamos De la genética Del comportamiento Estamos hablando Precisamente De la combinación Por lo tanto Las grandes diferencias Entre nuestros comportamientos De diferentes personas Están los pequeños matices Entonces cuando decimos Esta persona es analítica Bueno Pobre hombre Porque también Tiene algo de creatividad Pero se la estamos negando Decir No, usted es analítico Ya le ponemos la etiqueta Y solucionamos Y entonces Esto no funciona así Yo Hemos hecho mucha Sigo haciendo mucho trabajo De esto Y la verdad Es que la gente Se sigue sorprendiendo Dice Es que me ha salido Y digo así Ha salido como es usted Si es que no sale otra cosa Entonces otra cosa Es que usted no se guste Usted no se saque partido Pero nosotros Lo que definimos es Cómo es la persona Ahora Cómo va a gestionar usted Su poder Por así decirlo Hombre Ya es cosa suya Pero Pero en principio El ADN Lo que hace Es resolver ese tema De hecho Ahora multitud de empresas Gracias a Dios De habla hispana En Latinoamérica En España Ya están utilizando El algoritmo Del ADN Es un algoritmo La gente piensa Que puede ser un test Alguien puede pensar Que es mentira Que es un invento Que ya pasará de moda No Yo siempre mantengo El tema sanitario Porque es el que me da Primero conocimiento Y segundo fuerza ¿De acuerdo? Entonces Yo no tengo ningún inconveniente En hacer demostraciones Incluso en acudir A conferencias De hecho Pues voy a bastantes Pero Pero cuando digo Que no soy De la rama científica Es cuando Más de uno Se queda un poco Fuera de juego Pero bueno Elías Tú sabes que este programa Ya tiene muchos fans Seguidores Tengo Unas preguntitas Y saluditos En el aire Para ti Adelante Buenos días El señor Mariano Villafañez Saluda de Barcelona Y pregunta para el señor Elías ¿Está ligado al ADN Emocional Con lo que actualmente Se habla de Neuromarketing? Bueno Sí Hay que tener cuidado Gracias Muchas gracias Mariano Hay que tener cuidado Con todo lo que lleve Neuro delante ¿De acuerdo? Porque efectivamente Lo que hemos dicho antes Con el ADN A veces Es falso Entonces Tiene que ver Pero tiene que ver De forma inversa Me explico Hay un Hay un desarrollo Dentro del ADN Emocional Que nos dice Exactamente El estilo De consumo Que tienen las personas Esto lo están utilizando Empresas ya Que trabajan En el tema De estudios de mercado Y cómo aprovechar Esta 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 información De forma totalmente Anónima Por lo menos Por nuestra parte Entonces Sí que existe Una relación O sea A través del ADN Emocional Podemos saber Que una persona Tiene un estímulo De compra más snob O tiene un estímulo De compra más racional Y con eso Se pueden dirigir Los mensajes Los mensajes Adecuados Para que Para que ese estímulo Llegue con más fuerza Entonces No se trata Hay que tener mucho cuidado La ética Tiene que estar siempre presente Y no podemos engañar A la gente Pero si una persona Tiene un estilo de compra Digamos Que llamamos Colectivo ¿De acuerdo? Pues entonces Es una persona Que está muy Muy sensible Al estilo de vida De sus referentes ¿No? Pues si esta persona Llevan este teléfono Yo me compro este teléfono Y hay personas Que son racionales Que cuando necesitan algo Lo compran Y cuando no No caen En la compra Y otros snobs Que es el típico reclamo De sea usted el primero ¿No? O sea Esto sale mañana Comprelo Bueno Pues los que van Son los que tienen características Snobs Porque les llega el mensaje Lo traducen Dentro de su De su racionalidad Y entonces es cuando Se lanzan a la compra Entonces la respuesta Es que si El ADN emocional Tiene una Una Digamos Una vertiente Que si que tiene mucho Que ver con el neuromarketing Si Pero el neuromarketing Es peligroso Hay que tener cuidado Gracias Elías Y gracias Mariano Por tu participación Elías Sholbert Tenemos Alguna preguntita más Si bueno Ahora mismo Él acaba de hablar Sobre la ética Y me gustaría saber Cuál es su opinión En En lo que tiene que ver Con la realidad Actual De todo esto Sobre todo Con esta parte De la ética Que usted mismo menciona Que hay que tener Mucho cuidado Cuál es su opinión De lo que está sucediendo Y qué debería hacer Lo que suceda Vale Muchas gracias Si si Es un tema Interesantísimo El tema de la ética Con el tema neuro Es Es una Es una especie De dinamita A punto de estallar Porque el aprovechamiento Del conocimiento Que tenemos Sobre otras personas Pues si no está bien Como todos sabemos Si no está bien dirigido Pues va a generar problemas Y va a generar problemas Y ventajas De acuerdo Pero que Ventajas en algunos Y desventajas en nosotros Pero lo importante Es que fijaros Hay una corriente mundial Que esto sí que es Importantísimo Que la está Liderando Un científico español Que vive en Estados Unidos Que es profesor De la Universidad de Columbia De Nueva York Que es el director general De todo el proyecto Brain Cerebro De acuerdo En el mundo Y este hombre Yo ya lo digo Que se llama Rafael Yuste Este acabará Con un premio Nobel Yo ya lo vaticino O sea Que quiero decir Este es una Es una máquina Es un animal Es una bestia De la ciencia Bueno pues Él ha desarrollado Con otros compañeros Lo que llaman Los neuroderechos Los neuroderechos Son que Incluso en la implantación Futura De chips En el cerebro O de ciertos dispositivos O los test Incluso Que nosotros hacemos Que son Que están atacando Entre comillas De una forma Muy suave Están intentando Conocer a la persona Como es por dentro Entonces Todo esto Tiene que estar regulado Por unos derechos La persona tiene derecho A la protección De sus datos La persona tiene derecho A que lo que hagamos Con él O con sus resultados No le haga cambiar Como persona Esto ya va más enfocado A los microchips Y más a dispositivos De acuerdo Tiene derecho A decidir Si quiere hacerlo O no quiere hacerlo Entonces Esto es importantísimo Esto va más allá De la protección de datos Va más allá De los derechos fundamentales Porque estamos hablando De unos derechos Desconocidos Ante algo Que todavía No es una realidad Que sería Todo lo que se va a desarrollar Porque esto Esto va a ir rapidísimo Todo lo que se va a desarrollar A nivel de De dispositivos Para internos Y externos Para medir De acuerdo Las capacidades cerebrales A veces Por un tema De patologías Pero fijaros Una cosa Muy importante Y esto Hay que centrarlo Muy bien Hacía muchos años De acuerdo Ya existía la cirugía De acuerdo Y hace muchos años Parecía mentira Que alguien Que un cirujano Un profesional Hiciera medicina Hiciera medicina Vamos a llamarla estética De acuerdo Una cosa Es que alguien Tiene que haber un accidente Evidentemente Tiene que haber Una activación De la cirugía plástica Para Sobre todo Con efectos físicos Fisiológicos Y también psicológicos Cuando una persona Tiene un problema real Y otra cosa Es que me quiero poner No sé Pues quiero la nariz De otra manera ¿Vale? Porque soy más guapa O más guapo O más feo O más fea Entonces fijaros Que al final Se ha normalizado Y a veces Yo veo Algunas caras Y digo ¿Cómo es posible Que le hayan dejado Hacer esto? Pues fijaros Que si eso Lo extrapolamos Bueno Si él está feliz Y lo puede pagar Pero el Digamos El médico ¿Cómo se ha ofrecido? No es que tal Bueno Yo no voy a entrar en eso Lo que está claro Es que todo el tema De cirugía estética Fijaros Que empezó siendo Una cirugía reconstructiva Y ha acabado En que en una peluquería Te ponen botox Si hace falta ¿De acuerdo? Ilegal o no ilegal Pero vanito lo pone Entonces Todo el tema relacionado Con el oro negro ¿De acuerdo? Ya hay mucha gente Yo me incluyo Que pensamos Que puede derivar En esa normalización Con el tiempo ¿De acuerdo? Entonces más vale Y gracias a Rafael y usted Más vale Que se empiece A regular hoy Porque mañana será tarde Y esto es un poco El esfuerzo Pero insisto Que la ética Es fundamental Porque la materia No tiene el problema Igual se puede utilizar Para algo bueno O para algo malo El problema Lo tenemos nosotros Que hacemos un buen O mal uso De las cosas Elías Me imagino A mí me gustaría Saberlo a la audiencia También ¿Has recibido algún premio Por estas contribuciones En el ADN? ¿Eh? Sí Sí Gracias a Dios Sí Los premios vienen bien Porque Te dan un indicador De que lo que haces Pues no lo sé Vale la pena ¿No? Pero el mayor premio Es un premio Del día a día Que te das cuenta Y a veces Y a veces lo confieso A veces tengo dudas Tengo dudas De si vale la pena Si al final Esta carrera Entre comillas Científica O pseudocientífica Pero no en el aspecto negativo Sino en la aportación Que yo puedo dar A través del aspecto algorítmico A la ciencia Pues realmente Se va a valorar ¿No? Entonces los premios Pues te dicen Que sí Que alguien lo valora Entonces sí que hemos recibido Para mí Dos premios fantásticos Uno fue En 2014 En la universidad En el placa científico De la Universidad De Castilla y León De Valladolid Que era el día del ADN Del biológico Y entonces Pues me invitaron Para dar una Bueno Una ponencia Sobre el ADN emocional Y claro Mi sorpresa Yo estaba asustadísimo Todos eran Genetistas Neuro-molecular Y neurólogos Y la verdad es que Me premiaron Por esa conferencia Por la aportación Que estábamos dando De la unión Entre la psicología La psiquiatría La neurología Y digamos La ciencia en sí misma A veces ha existido Esa En España Sobre todo Esa diferenciación Y luego tuvimos Tuve la suerte De en un congreso internacional De que era un congreso Fijaros De más De la Asociación Europea De Economía Pues se enteraron De que habíamos Trabajado Con todo esto Con los resultados Reales Y avalados Por el Instituto De Administración Sanitaria Y la sorpresa Fue que en mitad De congreso Pues mencionaron Que me daban Un premio Por el estudio De la alerta temprana De la Alzheimer Y lo mucho Que podía ayudar No solamente A nivel económico Social Sanitario Sino también A nivel individual Sobre todo A las familias Tenemos en cuenta Que el Alzheimer Estamos del orden De a partir de los 80 años El 50% De las personas Padecemos O padeceremos Alzheimer Entonces También tengo que deciros Una cosa No todo es Alzheimer Lo que pasa es que es una forma Digamos Global De decir que Usted está mal Pero Hay muchas enfermedades Que no son Alzheimer Y a veces Por no complicar La existencia A los familiares Se dice que es Alzheimer Elías Sabemos Yo sé También por LinkedIn Que tú tienes Una faceta Impresionante Altruista ¿Qué es esto De los Ángeles Unidos Contra el Alzheimer? Sí Esto Esto es una Esto es Hace tiempo Lo que se hizo Especialmente Fue cuando empecé A conocer El tema Del Alzheimer Lo que Lo que hicimos Fue bueno Como yo soy músico Y teníamos mucho contacto Con diferentes Músicos Incluso Algunos famosos Bueno En Valencia Conocemos muchos Por ejemplo Presuntos implicados Y tal Y entonces Lo que hicimos Fue Yo compuso una canción Compuso un tema Lo grabamos En estudio Y se editó Y se Digamos Se editó Y se vende Se vende En Spotify Se vende En las nuevas Líneas de distribución Y todo lo que se factura Digamos Pues va a la asociación De familiares De enfermos de Alzheimer Que necesitan ayuda Necesitan Dinero Para tener Cuidadores Necesitan dinero Para los centros De día Que se llama Que los mayores Van a esos centros Y pasan casi todo el día Como si fuera el colegio ¿De acuerdo? Entonces Todo lo que está en mi mano Ellos lo tienen Y se hizo Esa historia Y bueno Y funciona Y funcionó muy bien Sobre todo Eso fue en el 2014 Más o menos Funcionó muy bien Y sigue funcionando Ahí está Y para beneficios de ellos Ojalá Que fantástico Elías La verdad que El espacio Se ha hecho corto Quedan preguntas Por tocar Te voy a Si te ha gustado El espacio Este diván De charla Café Contigo Con emprendedores Más adelante Me gustaría Que vuelvas a visitarnos A hablar Por ejemplo De neuroderechos Elías Nos vamos despidiendo Muy bien Nada, nada Yo muchísimas gracias A vosotros Yo estoy como en mi casa Gracias Ha sido La verdad que Regreso a mi hogar Hacer la postproducción Volcar las ideas Fuerzas de este espacio Tan bonito Y todo lo que has dejado Para la audiencia Elías Azulay Tapiero Investigador De Jacobson Steinberg Y Goldman Y productor Y creador Del ADN emocional Te despedimos Gracias desde Valencia Un placer Un placer Y nos vemos Ojalá vaya todo bien Gracias Elías Gracias Que tengas buen día Igualmente Con iniciativa Nos despedimos Hasta el jueves que viene Gracias Joel Ver Estás sintonizando Gracias Gracias